Y que no te quiera, no te voy a vender a vender, a te cuarta la pera, allá va la manzana de mi mano, allá cuarta la pera. Y que no te quiera, no te voy a vender, a te cuarta la pera, allá cuarta la pera. Y que no te quiera, allá cuarta la pera.